¡Hey! Hola, hola, hola mis queridísimos amigos de YouTube. Espero que se encuentren súper bien ahí donde están viendo este video. La verdad es que me siento súper feliz de poder compartir con ustedes esta nueva aventura. Y es que como ya lo vieron en el título del video, hoy nos estamos dirigiendo hasta Bocas del Toro, que es una provincia de Panamá. Así que sin más introducción pongámonos nuestro sombrero caribeño y vámonos en esta nueva aventura que les voy a ir mostrando paso a paso cuál es el proceso, todos los trámites, todos los precios, todo lo que ustedes deben saber si quieren poder hacer este viaje hasta allá. Cosas importantes que les quiero aclarar o comentar acerca de este viaje es que la estación queda cerca del centro de San José y ese es el nombre, Mepe. Entonces, este es el ticket de autobús que tiene un valor de 9.005 colones. Ya nos encontramos dentro del autobús que, por cierto, estoy viajando con mi esposa y hoy vamos combinados. Hoy llevamos camisas amarillas para la buena suerte. Son mentiras, la amarilla no tiene nada que ver con la buena suerte, pero estamos llevando esta camisa porque era la que combinaba para la ocasión. Y otro dato más que es necesario de tener en cuenta es que este autobús va a tener una duración de alrededor de 6 horas, 6 horas y media hasta la frontera y solamente va a realizar una parada. Y como ya estamos iniciando el viaje, nos vemos en el futuro. Y ya hicimos la primera y última parada del viaje, amigos. Son solamente 10 minutos que el autobús les da, son las 9.15 am. Y una cosa importante es que el baño aquí se paga. Son 200 colones, entonces tomen en cuenta que deben llevar por ahí unas monedillas en caso de que las vayan a utilizar. Otra cosa súper importante es que tienen que comer súper rápido, casi que atragantarse porque el tiempo es muy, muy, muy corto. Ya estamos listos para continuar con el viaje, así que nos vemos en Ciczaola. Ciczaola. Y bueno, amigos, ya ahora sí nos encontramos aquí en la frontera entre Costa Rica y Panamá que se llama Ciczaola. Aquí estamos ya lo que es comprando el impuesto de salida, que es el que está por acá, que tiene el mismo valor que ya habíamos visto en el video anterior en Pasocanovas, que son 9 dólares. Y después se tiene que ir a donde está la migración para que ahí nos sellen el pasaporte y tengamos ya el visto bueno para poder salir de nuestro país sin ningún problema. Y aquí ya tenemos nuestro impuesto de salida listo. Listo. Ahora sí llegamos aquí a sellar el pasaporte. Hasta aquí puedo grabar porque no es permitido. Entonces nos vemos en lado panameño. Misión completada. La verdad es que aquí la migración es igual, muy rápida. Casi no hay personas, no hay que hacer fila ni nada por el estilo. Amigos, ahí les va un dato bastante interesante y es que se cuenta la historia que este puente que estamos atravesando que es desde Ciczaola, que es por allá, hasta el lado de Panamá. Se cuenta la historia que es el puente más largo del mundo. Y no por distancia, amigos. Es que a la mitad de este puente, justamente a unos cuantos metros, vamos a estar cambiando de zona horaria y nos vamos a adelantar una hora en el tiempo. Y de regreso sería el puente más corto del mundo porque retrocederíamos en el tiempo una hora. Y aquí, amigos, en este lugar, nos estamos haciendo una hora más viejos. Nos estamos haciendo una hora más gordos. Una hora más viajeros. Ya hemos sellado el pasaporte, ya tenemos el ingreso a Panamá. Datos que quiero compartirles que son, creo yo, importantes. Es que en esta frontera no te piden dinero en efectivo. O sea, no te piden que demuestres fondos. Y tampoco te van a pedir un tiquete de salida de Panamá. Entonces, aquí, esta frontera realmente es más chill, podríamos decir, es más relajada que la de Paso Canoas. Ya sacamos nuestros dolarucos, amigos, porque cosa importante. Allá siempre tienen que llevar buen efectivo porque a veces van a haber lugares donde no van a poder pagar con tarjeta. Otra cosa que no puedo olvidar de comentarles, amigos, es que aquí, en la frontera, hay personas que te esperan con una buceta y te llevan hasta el puerto donde sale la lancha que te va a llevar hasta la isla como tal. Esto tiene un precio más o menos de 10 dólares por persona. Yo creo que está súper bien, entonces tienen que aprovechar esa oportunidad. Y ahora sí nos vamos a nuestra buceta que el tiempo estimado, según lo que dicen, según los cálculos, es de una hora desde aquí hasta el puerto donde vamos a partir. Y por allá están ahí las bucetas que son las que te llevan hasta el destino que es Bocas del Toro. Compas, lo bueno es que aquí hay buen aire ya que esto, igual que la frontera de Paso Canoas, es súper caliente. Entonces, la verdad es que se va a pasar bastante bien esta hora de viaje. Ya estamos en el puerto del cual vamos a partir hacia la isla de Bocas del Toro. Aquí pueden ver unos barcos ahí que están bastante viejos, se ven sin uso. Pero por allá se supone que están las lanchitas que son pequeñitas las cuales nos van a llevar hasta allá. Amigos, una cosa súper importante, mis compas, que tienen que saber acá. Es que ustedes pueden pagar de una vez el tiquete de ida y vuelta por tan solo 10 dólares. Y ese se puede tomar cada media hora, no te ponen una hora, usted lo puede tomar a la hora que sea, siempre y cuando sea el día que usted dijo que iba a salir de la isla. Este es el tipo de lancha en el que se viaja, la verdad es que es bastante pequeño. Y el tiempo estimado es de 25 minutos más o menos. Y bueno mis compas, nos vemos en Bocas del Toro. Y bueno mis compas, nos vemos en Bocas del Toro. Y ya por fin estamos aquí en Bocas del Toro. Después de tantas horas de travesía hemos llegado. Aquí estamos con ese hermoso rótulo que nos da la bienvenida. Que por cierto amigos, si es la primera vez que están viendo mi canal, que están visitando mi canal y les está gustando mi contenido. Suscríbase en que yo sé que no cuesta nada. Ya que se viene una serie de videos acerca de Bocas del Toro y todas las hermosuras que ustedes pueden encontrar en este paraíso caribeño. Si has llegado hasta el final de este video, te lo agradezco de todo corazón. Déjame tu like, déjame tu comentario. Y sobre todo que no se te olvide compartir para de esta forma yo poder llegar a más personas alrededor del mundo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.